a ver cómo firma cuesta apuntar con esto bueno pruebas de la del soporte para cámara casero que hice vamos a ver cómo bueno pegar está pegando bien distancia de tiros son 20 metros y le tiré a una tapita de cerveza como se ve en el vídeo le pegué esto está muy interesante cómo implementarlo en una cacería de bizcacha esperemos que